¿Qué planes tiene el Gobierno para paliar la creciente pobreza en España? España es el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad de renta y es el cuarto país con más población en riesgo de pobreza. Esto es algo evidentemente inaceptable, que tiene que ver con un modelo económico y una estructura social profundamente injustas que hacen que en nuestro país el 10% de la población posea más riqueza que el 90% restante. En los últimos años se ha hecho mucho en este sentido. Gracias al escudo social se evitó que un millón y medio de personas cayeran en la pobreza. Se ha aumentado el salario mínimo un 50%, se han revalorizado las pensiones, se creó el ingreso mínimo vital que hoy perciben más de un millón 752.000 personas y se brindó protección específica en materia de vivienda, de factura eléctrica y de transporte para las personas vulnerables. ¿Es esto suficiente? Evidentemente no. La familia no llega a final de mes, la familia lo está pasando mal. El nivel de desempleo es elevadísimo. Las tasas de empleo siguen siendo las más bajas de la Unión Europea, más bajas que las medias de la Unión Europea. El desempleo, el paro de las personas de larga duración sigue siendo muy elevado. Los escudos puestos en marcha por el Gobierno, los bonos sociales, los bonos térmicos, las ayudas no son suficientes, han funcionado solo en parte. Su política de hablar y hablar y hablar se tiene que cambiar en política de hacer, hacer y hacer. Señoría, ¿cómo se reduce la pobreza? Se reduce democratizando la estructura económica de España, redistribuyendo la renta y la riqueza, reduciendo las desigualdades. Así se construye no solo una sociedad más justa, sino también más estable y más próspera. El problema es que ustedes quieren todo lo contrario. Es que allí donde gobiernan y en esta misma Cámara ustedes piden la eliminación del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, la eliminación del impuesto de sucesiones, la eliminación del impuesto a la banca y a las grandes energéticas. Ustedes hablan de pobreza, pero gobernaron un país en el que el paro llegó al 27%, el paro juvenil al 52%. Un país donde se amnistiaba las grandes fortunas que defraudaban Hacienda y se rescataban las entidades financieras, mientras a las familias españolas se les aplicaba una estrategia de devaluación salarial masiva, decenas de miles de desahucios, recortes en todos los servicios públicos, en sanidad, en educación, en dependencia. Así que permítanme que considere que su preocupación no es sincera, porque su proyecto de país, lo que demuestran en los hechos, es una oligarquía, una sociedad de desiguales donde hay privilegiados y asistencialismo con los pobres. Así que frente a sus aspavientos y sus juegos retóricos, permítanme reiterar con toda la firmeza. Derechos universales de ciudadanía, un nuevo modelo de bienestar, transición ecológica y justicia social. Ese es el programa político que va a seguir este ministerio durante los próximos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.